voy a cantar siempre juntos soy luna no olviden darle like y suscribirse al canal si se que canto feo en mi vida anterior me dijeron que cantaba feo que ya no cantara pero si quise volver a cantar es que no puedes mi canción siempre juntos soy luna 1, 2, 3 sigue girando el mundo pero que estemos juntos ya no es casualidad tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar y cuando el miedo estaba por llegar siempre juntos en las batallas que tuvimos que dar siempre juntos son nuestros sueños la luz de la verdad es nuestra voz la que mueve al mundo es mágico porque estamos todos juntos late más fuerte en nuestros corazones ee 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 e Mirando hacia el futuro nada nos detendrá Cuando el miedo quiso conquistar Siempre juntos en las batallas que tuvimos que dar Siempre juntos son nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La que más fuerte en nuestros corazones Si están unidos son más atidos Si están unidos siempre juntos